A partir de las 9 de la mañana de este 27 de octubre se realizará el segundo domingo sin humo de tabaco en el Polideportivo de San Isidro de El General. Inician con clases de zumba y una hora después será la presentación del grupo de baile folclórico El Cajón de los Recuerdos. A las 11 de la mañana será la presentación de la obra de teatro Los Abuelos Cuentan Historias y a las 12 de mediodía será la presentación de Mascaradas y Marimba. Luego a la una de la tarde habrá un concierto bailable con el conjunto La Selección. Cabe indicar que durante todo el día habrá globoflexia, juegos tradicionales, recreativos, pintacaritas, canopi, inflables y otros. Esta actividad es organizada por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de este cantón como parte de la Ley 9028 Ambiente Libre de Humo de Tabaco. Hay actividades de diversos tipos, hoy está más enfocada a los niños, si no me equivoco la del próximo domingo va a ser enfocada más hacia la parte inclusiva, adulto mayor y una serie de actividades, involucran conciertos, actividades como ustedes pueden ver, actividades físicas, actividades de entretenimiento. Lo que queremos es traer las familias a que pasen un lindo domingo familiar, disfrutar de un ambiente libre del humo del tabaco y además generar ese mensaje a la población de que sí es posible vivir y que debemos vivir en un ambiente libre de humo del tabaco. Cabe indicar que saldrán autobuses desde todos los distritos, por lo que se tiene que coordinar con los síndicos respectivos. Que busquen al síndico, al consejo de distrito, que es el enlace, la coordinación para que puedan venirnos a acompañar. Son domingos en familia, con un trasfondo de salud, porque es venir acá a disfrutar, a compartir, a hacer familia, a unir la gente, a compartir con todos los del cantó, porque no solo estamos acá los de la parte urbana, sino que también hacemos ese espacio para los distritos. Así que, de verdad, es reiterar esa invitación y la felicitación a los que hacen posible este evento y que sea el disfrute de todos y que transcurra sin mayor problema. Todas las personas que lo deseen pueden llegar al polideportivo a los domingos sin humo. Estos son gratuitos para toda la población.